Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy quiero hablarles de la temporada 4 de Diablo 4, y de cómo podremos hacer para ahorrar todo el oro que podamos, y aun así poder ir haciéndole modificaciones al equipo que vamos encontrando para convertirlo en el mejor equipo posible. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de Diablo 4 por acá en Loot Gaming. Definitivamente, si estamos jugando la temporada 4 de Diablo 4, nos habremos dado cuenta que esta vez el oro si es un recurso valioso y muchas veces escaso. No será tan simple como antes conseguirlo, pero sobre todo, y a pesar de la última actualización, donde este punto mejoró un poco, mejorar los objetos cuesta mucho más, y conseguir ese objeto mejorado tal cual lo queremos hará que rápidamente nos gastemos todo el oro que tenemos ahorrado si no tenemos mucho cuidado. Es por este motivo que me parece utilizar este consejo, sobre todo ya en el endgame, pero también podemos utilizarlo incluso desde los niveles 55 en adelante, hará que cuidemos mucho más el oro que vamos juntando. Para esto tengamos en cuenta que hay una mecánica nueva que es templar nuestro equipo, pero este templado de equipo nos va a permitir imprimirle un atributo a nuestras armas, joyas o piezas de armadura que antes no tenía. Es decir, a una buena pieza de equipo agregarle algún atributo que la hará aún mucho mejor. Pero fijémonos que el templar nuestro equipo consume ciertos materiales, pero no consume oro. Aclarado esto, veamos que estampar un aspecto si va a consumir oro. Es decir, estampar un aspecto hará que cambiemos efectos especiales de armas legendarias por otros que le sirvan mucho más a nuestra build. Pero sobre todo, nos tenemos que dar cuenta que encantar nuestro equipo donde el ocultista nos consumirá muchísimo más oro. Sobre todo si vamos volviendo a probar suerte con el mismo objeto. Cada vez que volvamos a tratar de encantarlo, habrá un incremento considerable en el oro consumido. Por lo que el mayor tip o el mayor consejo que vengo a darles el día de hoy es que siempre, pero siempre, si tienen un objeto al que le encuentran potencial, primero lo tiemplen. Esto hará que solo consumamos unos pocos materiales. Primero lo van a templar entonces justamente para saber si consiguieron ese atributo que estaban buscando, ya que podría ser que no salga justamente el que querían para su build. Así que si consiguieron ese atributo, entonces van y prueban suerte donde el ocultista encantándolo. Ya que si lo hacen, al revés, podrían gastarse una buena suma de oro tratando de cambiar un atributo, para que después, al templarlo, no terminen con el arma o con la joya o con la pieza de armadura que tanto querían. Bueno gente, un video bastante corto para darles un consejo que me ha costado aprenderlo a la mala, pero que sin dudas ayudará a que puedan tener el mejor equipo posible sin gastarse oro de manera innecesaria. Si el video les gustó por favor denle al pulgar arriba, también suscríbanse al canal y toquen la campanita, así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.